En diversas ocasiones el señor Armando García ha sido apoyado por el gobernador del estado a través de diversas dependencias como la Secretaría de Salud. Sin embargo la necesidad de don Armando es mucha. Pues sí, sí nos han ayudado pero necesitamos más apoyo del gobernador y de su esposa porque pues ya no hay uno que hacer con los medicamentos o el dolor o algo que nos ayuden todavía si pueden. No pues ya no hay otra opción más de que ellos son los buenos y nos pueden ayudar o sí pues confío en ellos porque hay otra manera como le hace uno. Durante seis meses ha padecido las molestias y dolor de un tumor canceroso en la pierna izquierda y la desesperación de no contar con los recursos para comprar el medicamento que requiere para mejorarse y costear además los viajes a Monterrey para las radioterapias. El medicamento cuesta 47 mil pesos la cajita con 28 pastillas. ¿Cuánto es lo que le dura a este medicamento? Pues eso es por 14 días. ¿Y por cuánto tiempo tiene que tener? Pues parece que somos 8 meses. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Diana Martínez.